Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura Ellos son carita de ángel un riso de cristal Carita de ángel quisiera adivinar Como es que haces tu para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Luisa María quiere ayudar a su papá y le debemos apoyarla Aunque iba a hablar con ese despiadado de Chacón Es una ocurrencia descabellada Será mejor evitarle una puerta de silencio a la pequeña ¿Me consiguieron la dirección del señor Chacón? ¿Por qué no me contestan? ¿Les comió la lengua el ratón? Y claro que no No la consiguieron Ahora no voy a poder ayudar a mi papita Va a perder su empresa por mi culpa No llores mi corazón No llores ¿Cómo no voy a llorar? Y no debes llorar Porque Fortuna Cita consiguió lo que quería Gracias Fortuna Cita ¿De qué pequeña? Gracias Cita Hola hermanita Más buenas del mundo Vamos niña que no es para tanto El sábado iré a hablar De hombre a hombre Con Don Tacón Dios mío Los propósitos de Luisa María son maravillosos Aunque creo que difíciles de realizar De todas formas ayúdala Entonces vas por Dulce María al colegio Yo tengo una reunión con Cristóbal Respecto al asunto que ya conoces Eh, del señor Terpeto Chacón Está bien Suerte Nos vemos más tarde Más café, señor ¿Usted, padre? Yo estoy bien, silencio Lástima Con permiso Soy injusto, Gabriel Dulce María espera durante toda la semana Los días que va a estar conmigo Y la pobre llegará a la casa Y en vez de encontrar un padre feliz y alegre Solo será testigo de mi preocupación Atraviesas momentos difíciles Y ella lo entenderá Es que se trata de mi hija, Gabriel Y debo sobreponerme Los que se quieren Tienen que compartir sus problemas Cuando son personas mayores Pero los niños deben vivir en un mundo aparte El mundo de la felicidad Que tenemos que brindarles nosotros Antes de irse a sus casas Voy a entregarles sus trabajos de la clase de dibujo Todas dibujaron una manzana, ¿verdad? ¡Sí, hermana Cecilia! Las manzanas son mejores para comerlas Que para dibujarlas ¡Sí, señor María! Perdón, hermana Contemplemos estas obras maestras Que fueron realizadas por mis pequeñas artistas ¿Bárbara? ¿Algoncina? ¿Lluvia? ¡Hola, viene el mío! ¿Dulce María? ¡El mío, el mío! ¿Me quieres explicar qué dibujaste, Dulce María? Es una manzana roja Con todo y guisado ¡Qué gran artista soy! El comportamiento de Dulce María En esta semana Fue satisfactorio ¡Ay, qué gusto me da! Aunque su atención en clase No fue la más adecuada La niña se distrae Y es muy platicadora Que mi sobrina no nos oiga, reverenda Pero... Es que todas las mujeres somos muy platicadoras ¡Adelante! ¡Qué peluca! ¿Qué tía consentida? ¿Qué tía consentida? Pero si soy la única tía que tiene ¿Está contenta con su trabajo, Meche? Mucho, señor Gamboa Mis muchachitos y yo estamos muy agradecidos con Dulce María Y con toda su familia Yo no soy familiar de ellos Aunque le confieso que me encantaría pertenecer a ella Si hay otra mujer en tu vida Tendrá que rendirme cuenta Porque a mí nadie me quita lo que es mío Voy a la guardería Por mis niños, señor Estefania ¿Acaso tendré que renunciar a ti? ¿Va a venir el Noe Chiuchi? Así lo prometió Aunque... De un tiempo a esta parte No siempre cumple sus promesas ¿Por qué te interesa que venga? Por nada Por nada ¿Y mi papá? Debe estar en la biblioteca Voy a llevar la mochila a tu recámara ¿Para qué, manita? Para que no ven tan pronto Sale y vale Se nos hizo, cuatita Ahí está el interfecto Hola, Dulce María María, que eras tú Y quería confidenciarme contigo ¿Querías qué? Es por algo que le pasa a mi papito Y quiero ayudarlo Tú tendrías que llevarme a un lugar Con mucho gusto ¿A dónde? ¿Quién es, Dulce María? Pígame a mi papá Que no se permitió De salir a los dos juntos ¿Cómo? Que le pidas permiso a mi papá Para que salgamos juntos ¡Dulce María! Sí, pero para ti Luego te explico Yo creo que se nos pasó a la mano por tu nota No debíamos darle la dirección de su hombre a Dulce María Si no estamos con mucho cariño ¡Fortunata! ¡Cecilia! No te ocurra contar Hola 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 ¿Te vienes a invitarnos a salir? No te va a poder Tenemos que pasar las certificaciones de las niñas en las listas No, yo no vine a visitarla Yo también tengo que estar en mi casa porque el señor Larios me necesita ¿Pero vas a los fines de semana? No Pero hay problemas que tienes en la empresa Oye, Branca Por pura casualidad ¿Tú conoces al estar perpetuo a Chacón? No Ni quiero conocerlo ¿Por qué? El señor Larios y la señora Chacanía dicen que es un hombre terrible Con un genio de los mil diablos Es más Comenzaron que el señor Chacón es tan duro de carácter Que desheredó a su hija y la corrió de su casa ¿Por qué? Porque se enamoró de un chacón Yo que no estaba a su altura Que Dios me perdone Pero ese hombre es un canillo Quiero que me prestes a Dulce María para llevarla a dar una vuelta ¿A dónde irán? Son cosas nuestras, papá Siendo así, no pregunto más Vayan a donde quieran Hasta luego Nos vemos, Estefanía ¿Tú te quedas a cuidar de mi papá? Que me estoy huyendo ¿Pues ya qué? Nos vemos ¿Qué asuntos puede tener Dulce María con Noé? Se ha hecho muy amigo de ella Más amigo suyo que mío Hasta hace algunos días Noé estaba más comunicativo contigo Así es Y de pronto Empieza a alejarse ¿Puedes decirme a qué se debe su cambio? Sinceramente no Yo no he cambiado con él para nada Pero él sí contigo No logro No logro entender por qué ¿No crees que te pedí que me viajaran aquí por el helado? Oye Voy a tener que pedir otro ¿Todo a ver los diez menós hijos? ¿Pero me metí a esta calle? A ver Perpetuo Chacón Es su dirección ¿De dónde conoces tú a ese hombre? Ese señor es mío y malo conmigo a Dios Perpetuo Chacón O Chacón Perpetuo Chacón ¿Cómo te enteraste de la existencia de ese hombre Dulce María? Yo era mi casito que tenía problemas Para nada soñé Y luego las hermanitos me ayudaron Ayúdame tú, Noel Es que la verdad no entiendo lo que quieres hacer Ya me lleves a la casa del señor Chacón Por ti, Noel Llevanme a la casa de ese señor Dulce María Ese hombre es de temer Un cascarrabias Nada de lo que quieras decir le va a ayudar a arreglar los asuntos de tu papá No me hagas que llevar Entréndeme Para que te des una idea de su mal carácter Y a decirte que aborrece a su hija porque se casó con un hombre pobre Tiene una nieta como de tu edad y... ¿Tampoco la quieres? Tampoco ¿Entiendes ahora por qué no puedes ir a ver a Perpetuo Chacón? ¡Tengo que verlo! Gracias por la visita, Verónica Nos vemos, prima Que te vaya bien Que te vaya bien Y esperemos que el problema del ruido joven se resuelva pronto Ay, ojalá ¿Qué hicimos, Cecilia? ¿Qué hicimos? Pobre Dulce María Se va a meter en la cueva de lobo Yo que iba a saber que tal Chacón tenía un género de los mil diablos De seguro va a sacar a la criaturita de las orejas Dios proteja a Dulce María Quisiera saber ¿A dónde llevó Noé a mi hija a divertirse? Dulce María no tenía cara de querer salir a divertirse Su expresión era de persona mayor ¿Persona mayor? Qué tontería Es una criatura de cinco años Que solo entiende los problemas de su pequeño mundo No la subestimen, Luciano Quisiera acompañarte, Lucía María No, Noé Don Chacón y yo Vamos a hablar De hombre a hombre No leches No leches